¡Calzados con la disposición de proclamar el Evangelio de la Paz! Efesios 6, 15 Muy buenos días a todos, queridos amigos. Estoy muy contenta de que ya están ustedes aquí. Sí, la tía aún no ha llegado. Es que salió un momentito a correr al parque con el tío, pero no debe demorar en entrar. ¡Ay! Creo que ahí está. Hola Filomena, ¿cómo estás? Tía, ya están aquí los amiguitos. Buenos días a todos, me alegra mucho que ya están aquí con nosotros y gracias a Dios como siempre por cada uno de ustedes. Tía, ¿qué tema tendremos hoy? Hoy tendremos un tema muy bonito, los más bellos zapatos. Y el versículo ya la leí, pero lo voy a repetir. Efesios 6, 15 dice así, ¡Calzados con la disposición de proclamar el Evangelio de la Paz! Filomena, y ya que estamos hablando de zapatos, ¿será que me podrías hacer el favor de traerme unos zapatos más cómodos? Me están doliendo los pies. Ay, tía, tía, si te ves cansada, pero, pero sabes tía, deberías cambiar esos tenis, ya están viejos y gastados y te están dando molestias. Y yo vi unos en la tienda que están muy bonitos, tienen luces de colores y alumbran en la oscuridad. Le voy a decir al tío que te los regale y que te lleve para ver si te quedan. Sabes, Filomena, la descripción de los zapatos que me das no me llaman mucho la atención. Dios quiere que nuestro calzado sea el adecuado para que tengamos un corazón dispuesto, y no necesariamente que tenga muchos adornos. ¿Y qué tiene que ver el corazón con el calzado, tía? ¿Luego no es para los pies? La palabra de hoy nos enseña que nuestro calzado debe proporcionarnos la disposición para proclamar el Evangelio de la Paz. Es decir, que Dios necesita que estemos con el corazón dispuesto, alegres, animados a predicar su palabra. Ahora, eso es lo más importante. Esa es la tarea que tenemos todos. Él espera de nosotros que le contemos a otros de Él y de su plan de salvación. ¡Ay, sí, tía! Y también de su pronto regreso, como lo hablamos en otros devocionales. Así es, Filomena. Eso es lo que realmente significa calzarnos con la disposición de proclamar el Evangelio de la Paz. Esos son nuestros más bellos zapatos. Y también son parte de la armadura, ¿verdad, tía? Sí, señora. También son parte de la armadura de Dios, como nos recuerda Efesios 6, 15. Tía, vamos a pedirle unos zapatos de esos a Dios en este momento, ¿te parece? Claro que sí. Vamos entonces todos a cerrar nuestros ojitos. Querido Jesús, te rogamos en esta hora que tú, a todos los amiguitos, también a nosotros y a todos nuestros familiares y hermanos de iglesia, nos des zapatos como los que habla Efesios 6, 15, y podamos todos calzarnos con la disposición de proclamar el Evangelio de la Paz, es decir, tu Evangelio. Gracias, Señor Jesús, por los zapatos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Si Dios permite, mañana estaremos aquí de nuevo. ¡Hasta pronto! Reflexiones Matinales Dios te bendiga